Bueno, buenas tardes, buen día Martín, un placer enorme tenerte aquí compartiendo este banco de tiempo junto a la Agencia Córdoba Joven, obviamente la Agencia Córdoba Deportes. No, felicitarlo a los chicos, a Pablo, a Juan, a las dos agencias, y bueno, felicitar a la gente, que sin lugar a dudas en conjunto, con el tiempo que el banquito va donando en el banco, con esta actitud en el barrio, más los recursos que van acompañando, se puede mejorar un gran espacio que puede ser mucho más útil para que los chicos y acá las chicas también puedan jugar, practicar el fútbol, tener un lindo lugar donde reunirse, pasar un grato momento, practicar deportes, y bueno, y esto por supuesto con el compromiso de ellos de seguir cuidándolo, y pasar un grato momento, la verdad que nos divertimos y pasamos un lindo y agradable momento colaborando un poquito, acá un poquito de pintura, tengo que practicar mejor la pintada. Eso te iba a preguntar, ¿no? Lo lindo, lo cálido que es todo esto, más allá del frío, de esta guanía que está cayendo, que aparece y que asoma por Córdoba, de compartir esta cosa, ¿no? De disfrutarlo. Sí, y generar un espacio público para que se pueda usar en mejores condiciones, me parece espectacular. Y con la participación de ellos, cuando hace mucho tiempo uno, cuando va participando en estas actividades, a veces cuando desde el Estado se hacen las cosas, es sin participación, a veces hasta no se cuidan. Ahora, cuando la hacemos entre todos, con la misma gente del barrio y todo, va pasando el tiempo y como ellos han participado y todos hemos colaborado y donamos un poquito de nuestro tiempo, la cosa se defiende porque uno la siente ya como propia y por eso también la cuida más. Pintaste, agarraste la pelota, te abrazaron, te sacaste fotos, de todo. La verdad que un gusto, la pasamos muy bien, así que les recomiendo a todos los que nos estén viendo que donen su tiempo, la verdad que se van a sentir muy bien.